Hola, muy buenas, ¿cómo va todo chavales? Aquí está Porirori con un gameplay de extinción No tengo ni idea de cómo va la cosa, así que vamos a disfrutarla por primera vez Dos semanas tras el impacto de Odin Vale, Odin se ve que ha hecho esta cosa A ver, coloca aquí el taladro Y dime tú cómo hago eso Ah, vale, primero Recogemos Un SR1 lo colocamos Antes de que la colmena haya sido destruida Ostras, ostras, mi abuela ¿De dónde salen los alienígenas? Vale, no tengo ni idea de cómo va esto Vale, ahí hay otro amigo ¿Y si lo ataco con cuerpo a cuerpo? ¿Puedo matarlo? Vale, sí que puedo Opa, oepa, ya no consigo el desafío Jope, que asco Vale, ¿y esto qué hago? Si le doy abajo, ¿qué pasa? Tengo dinero para gastar Yo quiero saber cómo consigo un arma nueva Vale Recoger taladro Para gastar puntos de habilidad Dios mío, Dios mío Qué cosa más complicada Vale, colocamos aquí el taladro Si le doy aquí ¿Qué tengo? Bueno, torreta Nada, nada, nada Suministros desplegables Vale, no Ostras, yo lo que quiero es Mata 15 alienígenas con pistolas de la colmeña Nada, ya ha sido destruida Yo creo que voy a necesitar munición dentro de poco Creo que voy a necesitar munición dentro de poco Ostras, mi bicho, mi bicho, mi bicho Está guapo, está guapo la cosa de momento A ver Solo quiero saber cómo consigo un arma mejor Ostras Mayor alcance de la pistola He mejorado la pipa La pipa asquerosa Yo no quería mejorar la pipa Yo quiero un arma ¡Mi madre! Vale, pistola Munición recogida Munición recogida Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, que me matan Vale, 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 vale Ahí Vale, hay otro Oye, no me destruyas esa cosa Que lo van a destruir Y a mí también me van a matar ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Ostras, es que jugando uno solo esto está todo chungo Madre mía Salud del taladro 81 Bueno, vale, vale Ostras, la familia La familia, la familia Viene la familia Viene la familia Huye la familia Y vuelve la familia Munición Dame munición Machote Yo creo que ya he completado el desafío ¿No? ¿Y cuántos puntos tengo? Que esto es todo raro Machote Oh, oh Hay que reparar la cosa esta Reparamos un poquito Reparamos un poquito Vale, ahí, ahí Ostras, 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 ostras He sido ascendido de rango Pero me van a matar Vale, vamos a buscar a ver si hay munición por acá A uno aparte Vale, si venimos por aquí Anda, aquí hay algo Un tanque de propano No, la verdad es que no me apetece mucho utilizar un tanque Oh, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo 1500 Vale, vale, escopetica Oh Que bien sabe Tenemos puntos de habilidad Dos, vale, lo voy a gastar en Repone 40% más de munición 70% de munición Yo creo que lo más importante es la munición Así que lo voy a recoger Bien, vamos a pasar a otro sitio Ostras, es que esto está lleno de huevos, la verdad Colocamos aquí el taladro Yo creo que luego voy a poner un IM o algo de eso Para coger el tanque de propano Ostras, que eso se puede lanzar, que guapo A ver Y vale, casi me cargo mi taladro Casi me cargo mi taladro Salud del taladro 98 ¿Eso es bueno? Bien Venid con papá Una valla eléctrica por 300 pavillos ¿Qué? ¿La pongo qué? Bueno, no, ahora que no me veo apurado Bien, bien, bien Ostras, los alienígenas Los alienígenas botan Saltan, vuelan ¿De dónde vienen? Bien, 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 bien A ver, a ver El papacito ese Vaya eléctrica, vaya eléctrica Y se han electrocutado mis amigos Bien Bien, bien Bien, ahí Vale, vale, vale La salud del taladro 94 Vale, lo otro es lo que va avanzando, creo Oh, y seguir tocando mi valla, hijos míos Seguir tocando la valla Ole Bien Yo creo que necesito un poquito de munición y tal, eh Ostras, por ahí vienen Por ahí vienen Ahí va el primero Ahí va otro A ver cuánto me costa reparar aquí la escopeta Vale, no, no Ya no es Ahora es comprar Bien Ahí Ahí Y ahí Oh Ostras, ¿qué es eso? Ah, no, es el mismo Vale, vale Parecía que era más fuerte Bien, bien Ahí me... Ostras, ¿qué me está dando? ¿Qué me está dando, macho? Bien, bien, bien Vale, 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 vale Ahí Vale, ya está El taladro ya está terminando Ya está terminando el taladro Algo voy pillando poco a poco Oh Oh Vale, vale Seguir pasando, seguir pasando Seguir pasando Sí, señor A ver, ¿a dónde te llevamos a ti ahora? Para gastar los puntos de habilidad 20% más daño por bala Al cambiar de arma Apuntar la mira O otra cosa Bien, eso está bien Me voy a sonar un momento Que tengo poco Ay, señor Madre mía Vale Vamos a avanzar Eh... ¿Esto qué es? Una Vector Que la cogeré Ah, aquí se pone el huevo A la pipa Para comprar el MR-28 Eso parece un francotirador Así que no me lo voy a comprar Me voy a comprar esto que hay aquí Que parece una Vector 1500 por la Vector No se puede hacer eso Llevando esta arma Como que no puedo ¿Me cuentas? Vale, vamos a aguantar aquí O ahí Bien Estos me están dando 60 Eso quiere decir... No, me dan 90 No Eso quiere decir Que habrá algún bicho Que sea más poderoso Y me dé más Vale, voy a gastar la pipa primero Bien Como ahora mismo Alas quitas más vida Está mucho mejor Vale, vale, vale De momento no parece muy complicada la cosa Ahí ¿Qué haces tú tocándolo? ¡Bicho asqueroso! Bien Ahí estamos Supongo que esto estará relacionado con algo con la campaña Porque el misil Odín Y el Loki ese de los multijugador La verdad es que Lo único que sé Que el nombre son de dioses De los dioses estos Noruegos No, vikingos Noruegos Oye, quieto parado, ¿eh? ¿Me están dando 60 o me están dando 90? Me están dando 60 No me están dando 90 A ver, mira Ya me estás tomando las narices No toques No toques No toques No toques Ahí sí, mejor Joder Qué pesaícos Que son estos bichos, ¿eh? Bueno, a este lado ya le queda poco ¡Ostras! ¡Mi madre! ¡Que me mata! ¡Mi madre! A ver, a ver No toques Quieto Vámonos Vámonos Aguantamos Aguantamos Puntuación Puntuación de ronda Que he terminado una ronda Ha ascendido Ha subido el rango ¡Oh, sí! A ver que me cargan los tontos estos Supongo que ahora dejarán de venir Y esto es lo cierto ¡No! No esto es lo cierto Tengo un punto Una torreta esplena con una potencia de bastará ¿Eso solo tiene una bomba o cuántas tiene, macho? Bueno En camino un helicóptero A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Voy a moverme hasta allá A ver qué pasa Por aquí, ¿no? ¿O no es por aquí? Que no tengo ni idea, macho Mira una torreta ¡Qué guapa! Vamos a ver si nos centramos Hay que hacer A lo mejor había que seguir por ahí arriba ¡Oh! Me encontré Vale, 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 vale A ver ¿Vas a hacer algo o te vas a quedar ahí mirando? ¡Ostras! ¿Cómo suelto esto? Yo creo que esto mucho no va a hacer ¿Tengo que destruir esto o qué tengo que hacer, macho? Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Qué ostras! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Mi madre! El helicóptero no sé qué tengo que hacer Ahí por esto No sé qué hacer Vale, vale, vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es Colopendro ese ¡Qué pesado! A ver Tirándole granadas ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Muere granada! ¡No se muere! ¡No se muere! Y es que encima están estos bichos aquí Ah, que yo lo que tengo que hacer es matar esto ¿Qué pasa? Vale, voy a poner una torreta Porque no tengo ni idea de cómo va la cosa La torreta ¿Que te quedas quieto o qué te pasa? ¡Ostras! ¡Qué pedazo de escorpión, macho! No se queda quieto Vale, 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 vale ¡Ay, señor, señor, señor! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Ay, mi madre! ¡Estoy en el suelo! ¡No! ¡He perdido! ¡Ale, no! ¡Me he levantado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y por qué? No tengo ni idea Están pesadicos estos bichos, ¿eh? ¡Ostras! Es que mi madre No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Y si pongo el taladrado y lo pongo aquí No puedo destruirlo, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es defender el helicóptero Eso ya se encargará de hacerlo en el helicóptero, ¿no? Vale, a ver Ver, no puedo hacer... Estoy llevando esta arma Pero ¿por qué no me dejas? Pesado Y la torreta yo lo único que veo es que hasta... ¡Ah! Para usar la torreta Mucho mejor así ¡Oh! ¡Ay, no me dejas! No me llega la torreta, ¿eh? ¡Oh! Destruido Sí, señor Recoger el taladro ¡Vámonos! Lo colocamos Recogemos el dinero ¿Cuánto es? 3.000 ¡Oh! ¡Qué bien suena eso! Y nos vamos con el taladro nuestro de minero Al siguiente sitio